Hay un Dios que nos ama pero también hay un enemigo y quiero hablar sobre este tema en el día de hoy Es importante conocer tu enemigo y la Biblia nos habla claramente sobre ese enemigo Y quiero asegurarme que cada persona aquí hoy en día sabe quién es el enemigo Porque quizás solamente piensa que es Satanás y lo es, es verdad Pero muchas veces el enemigo puede ser tú mismo, nosotros mismos Nosotros mismos nos limitamos muchas veces a veces sin darnos cuenta otras veces intencionalmente ¿Por qué? porque algunos de ustedes son unos cabezones y escogen su propósito en vez del propósito de Dios para su vida Juan 10.10 dice el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido, venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Esa segunda parte gloria a Dios por esa segunda parte porque sabemos que tenemos la vida en abundancia Amén gloria a Dios pero la primera parte dice que el ladrón, el ladrón está hablando del enemigo Satanás, el diablo todos son igual El ladrón no viene más que robar, matar y destruir Y el primer lugar que el enemigo ataca es tu mente, la cabeza Sin la cabeza no puede funcionar, tu mente es lo que le dice a todo el cuerpo que tiene que hacer O quizás tu mente es lo que puedes declarar, establecer lo que Dios te da Tú puedes elegir escoger lo que Dios dice o lo que quizás tus circunstancias negativas dicen Todo es una semilla Depende lo que tú crees El enemigo siempre va a atacar tu mente porque él quiere Envenenar tus pensamientos Si queremos saber lo que Dios siente y piensa tenemos que permitir que la palabra de Dios nos guíe Tenemos que parar de pensar Y actuar sobre nuestros sentimientos Mira si tú no sientes a Dios todos los días cuando tú te despiertas Es una cosa diferente a veces yo puedo sentir a Dios en un momento específico más que otro Pero porque tú no lo sientes no significa que él no está Porque tú no lo sientes no significa que él no está Él siempre está, siempre va a estar y nunca te va a abandonar Mira lo que dice aquí en Pedro Depositen en él toda ansiedad A veces yo paso por una ansiedad, gloria a Dios por Jesucristo Depositen en él toda ansiedad Porque él cuida de ustedes Gloria a Dios En el versículo 8 dice Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar Manténganse alerta Manténganse alerta iglesia No permite que ese ladrón entre ni cerca de tu territorio Gloria a Dios Manteniéndome firme en la fe Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento Pues qué significa esto que este enemigo está no sólo quiere comerme a mí pero también a ti Quiere destruirte a ti como un león quiere destruirme a mí todos nosotros que somos cristos hermanos en Cristo Todos sufrimos por eso pero sufrir esa palabra sufrir la gente que sufren son lo que no se mantiene alerta y firmes Si tú te mantienes alerta y firme en lo que Dios dice el león no puede venir contra ti ni contra tu familia Ese león es el que va a intentar de ir en contra tu familia en contra de tus finanzas en contra de tu salud en contra de tu paz Tú puedes darte cuenta que has llegado lejos cuando has madurado de una manera que puedes tomar puedes tomar la decisión correcta Aún sintiéndote mal Lo voy a repetir Tú puedes darte cuenta que has llegado lejos que has madurado como persona cuando aún te sientes mal Tienes las llagas quizás no sabes el porqué te sientes de esta manera y aún así escoges lo que dice Dios Hay momentos así en la vida Hay momentos en la vida que estás con dolor que estás totalmente Vamos a buscar otra palabra dolor pisotado pegado arruinado quizás Pero escoges lo que dice Dios ¿Por qué? porque nosotros no basamos nuestros sentimientos Nuestros, nuestros, nosotros no basamos lo que hacemos en nuestros sentimientos Basamos lo que hacemos en las decisiones que tomamos basado en lo que dice Dios No importa si quizás un día te sientes mal va a haber días que te sientes mal Te sientes, you know, no tan, no estás totalmente en control quizás eso sucede pero eso está bien ¿Por qué? porque tú sabes el que está tomando control de tu vida nunca te va a abandonar Nunca vas a dejar que te caigas Pedro ¿Conocen Pedro? Dios Jesucristo de lejos Dios te salva la vida y después te enseña Oye hermano para de dudarme porque si no vas a hundirte sin mí ¿Tú crees que tú puedes sin mí? Te vas a hundir Jesús es el único que te rescata El que te limpia Que te guarda Que te cuida No tú